de noche señores 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 estamos de noche segunda serie para los pumas ya lo ganan 7 por 0 félix rivera ahí se empieza a escapar el coreback como ven el negro uniforme negro de los pumas seú que se robó la polémica en la semana vistiendo ese uniforme negro que dividió opiniones en la semana félix rivera empieza a romper del lado derecho ya tiene buen espacio y llegando hasta delante la yarda 13 primer y 10 para los pumas primera oportunidad segunda serie para los pumas y quieren que sea de puntos ya lo ganan 7 por 0 félix pase completo empieza a romper taclado se va a meter señor quien más y más esteban espinoza número 11 de los pumas seú 14 puntos ya son para la universidad nacional autónoma de méxico en este encuentro de sábado por la noche y señor segunda y 8 yarda 38 para ínker colín y los borregos capitalinos rompiendo la presión pero ya no más la captura del número 42 alexis trejo de los pumas seú rápidamente ya es tercer down segunda y 11 perdieron una en la anterior acercándose al medio campo los capitalinos van otra vez por tierra buen hueco al centro del campo rescatando unas cuatro yardas santiago rodríguez tercer down y decirles que a mí no me había encantado la idea del negro para los pumas seú pero se ve muy bonito primera oportunidad todavía el primer cuarto van con rodrigo pérez velocista del lado derecho unas ocho yardas no unas cinco yardas en esta primera oportunidad tercera y una formación heavy para félix rivera van con estado de espinosa necesitaba una yarda así que está cerrada esta jugada no ya la marca el oficial cuarto down y ahora 33 para ínker colín van al uno contra uno el pasito la canté antes ken ramírez número uno no se pudo quedar con esa intercepción segundo down son 10 después de ese drop en la intercepción de ken ramírez otra vez otra vez ahora se le va de las manos a diego parellón e iñaki colín logra hacer la recepción en dos tiempos primero y diez para los borregos tercera y ocho último minuto de este tercer cuarto íker capturado le llega la presión de manera inmediata nuevamente a lexis trejo número 42 y así es como llegamos al final de este primer cuarto segunda oportunidad las mismas diez no son nueve para iker colín y compañía capturado otra vez aunque voló un pañuelo yo no sé si lo agarraban de la máscara pero por lo mientras alonso guerrero con el sac pero sí parece ser que va a ser de la máscara primera oportunidad para félix rivera ahí los pumas se hubo esteban espinoza doblando la esquina ay 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 ya voló un pañuelo porque si de por sí tenemos pocas jugadas explosivas pues ahí va un holding ahí va un holding para echarnos diez yaras para atrás tercera y nueve después de que un offside echara para atrás a los pumas un false start perdón cinco minutos en este segundo cuarto félix rivera a pasar ay 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 va profundo tiene un hombre el pase es oh mario medrano jamás se dio cuenta que el pase iba para él y además buena la jugada de brandon omar rocha cuarto down segundo y diez cinco minutos en este segundo cuarto colín oh cerca de ser interceptado hubo campo se hubiera llevado su tercera del año pero es tercer down incompleto tercera y las mismas diez para Iker Colín dos pases incompletos y aquí es interceptado y se lo pone en las manos a Brett Reyes y posición de campo inmejorable para los pumas de ciudad universitaria tiene que ser de puntos porque los pumas no han podido mover la bola y aquí empiezan dentro de la treinta viene la resbalada con Rodrigo Blanco rompiendo una tacleada pero la segunda ya no llegando hasta la yarda veinte segunda oportunidad y siete van con el número diez Fernando Moreno nada no hay nada tercer down necesitan dos los pumas EU para capitalizar la intercera o por lo menos mantener viva esta serie que les regaló Brett Reyes Félix Rivera pase completo con el halcón Juan Carlos Ibarra se va a meter yarda uno señores yarda uno convirtiendo en cuarto down y es primera y gol para los pumas EU primero y gol yarda uno Félix Rivera después de que Rodrigo Blanco saliera lesionado tiene touchdown lo anuncia el oficial otro más para Esteban Espinosa el número once llega a diez en la temporada espectacular 20-23 para el corredor de los pumas EU y explota el Goya y explota el Goya viene Andrea Martínez la patada es buena oh no la falló yo la vi buena pero no se le desvió a Andrea Martínez así que nos quedamos 19 a cero primer diez ya lo ganan 19 a cero los pumas Colín presionado otra vez y ya se aferra Alexis Trejo su tercera captura del día para el número 42 teniendo una tarde noche excepcional segunda y 16 para Iker Colín uno contra uno oh el segundo que se le cae a Ken Ramírez ya hubiera tenido dos intercepciones está peleado con la bola hoy que se arreglen porque ya tendría dos intercepciones tercer down tercera y 18 cerrándose ya esta defensiva de los pumas bueno en realidad pues están blanqueando ¿no? Colín ahora sí completo con Paglionini se empieza a escapar cuidado porque este hombre es muy explosivo tiene el primer y 10 que buena jugada por parte de este número 14 mantiene en vivo esta serie con menos de dos minutos en este segundo cuarto segunda y 5 oh 1.15 en esta primera mitad y los borrados quieren sacar puntos pase completo hay buen espacio se va a salir ese corredor número 1 Santiago Rodríguez pero por allá hay dos pañuelos entonces vamos a esperar tercera y 10 44 segundos Colín otra vez le cayó a Diego para ellos sería también su segunda y hubiera sido top sound del número 31 por lo menos es un paso incompleto cuarto down un offside en contra de los pumas le da una nueva oportunidad para Luis Eduardo Velásquez un gol de campo de 27 yardas la patada es mala así que buena serie de los borrados ciudad pero se van en cero 37 segundos estaba bien esta primera mitad regresamos señores al complemento de este partido los borregos ciudad de México van a iniciar con la ofensiva en este partido que ganan los pumas 19 a 0 segundo y 7 primera serie de ese tercer cuarto lo ganan 19 a 0 los pumas CU y Kercolín 11 touchdowns pero hoy se ha ido en cero y ya por fin cayó la intercepción de Ken Ramírez había soltado dos pero tiene una más una oportunidad más y ahora sí la aprovecha el veterano córner de los pumas CU no le iban a negar su robo de balón y los pumas quieren dar un golpe rápido en este inicio de la mitad vamos a ver cómo capitalizan los pumas según la intercepción la de Brett Reyes terminó en el touchdown Félix Rivera quieren ir profundo van de este lado completo yarda número 2 jugada grande de los equipos ofensivos de los pumas de Ciudad Universitaria y rápidamente van a meterse a las diagonales ya es tercera y gol intentando convertir la recepción de Santiago Reyes en puntos es segunda y gol perdón Félix Rivera pase de este lado José López Portillo va a llegar hasta la yarda 2 el número 87 tercera y gol intento para Sergio Robles número 39 ah no es Brandon Cervantes la patada es buena era de 17 yardas y no se va la luz es que hay que desquitar la iluminación entonces 22 a 0 por eso estamos de noche porque la UNAM tiene que gastar en algo viene el regreso de Confa Lonieri este hombre le puede dar vida a los borrosidad y si se sale cerca del medio campo pero otro pañuelo otro pañuelo para no variar segunda y 45 no han podido lanzar ahora el 45 y va a perder dos yardas vean nada más la defensiva de los Pumas creciéndose Diego Parellón entre otros y además pide un pañuelo tercer down cuarto y 20 el hombre más ocupado es Felipe el despejador y no por eso necesariamente esté caliente de pierna no es que el aire no le está ayudando y de todos modos van a estar en la 28 más o menos los Pumas un touchdown por piedad por piedad por los clavos de Cristo quiero gritar touchdown no es mitad de la distancia es en la yarda dos primera y gol Félix Rivera se lo va a quedar el coreback baja el hombro touchdown uno más por tierra y otra vez el show de las luces para los Pumas CU hacen su ventaja ya de cuatro posesiones continúa la blanqueada sobre los Borró ciudad y explota el Goya si señor ya empieza a caer una brisna aquí en Ciudad Universitaria tercera y nueve van con Mario Nava tiene el primero y diez Mario Ruiz perdón tiene el primero y diez hasta la catorce diez cincuenta y cinco en el cuarto cuarto primero y diez en la yarda catorce la opción más clave de puntos para Borrego Ciudad RPO pase con Iñaki Colín baja el hombro va a ser yarda uno yarda uno es donde lo marca el oficial no va a cantar el touchdown aún pero es primer y gol para los Borregos centímetros lo que necesita el Tech Ciudad para meterse a las diagonales Colín acompañado de su corredor el treinta y cuatro no es un pase el touchdown de Iker a Iñaki número ochenta y cinco rompe el cero para los Borregos ciudad primero seis puntos del equipo no se van a ir en cero veintinueve a seis pendiente el extra la serie anterior fue asistida por castigos de los Pumas así que vamos a ver cómo es que responden profundo completo carlos se va a ir al touchdown pase de ochenta yardas esto es todo lo que habían demostrado los Borregos ciudad en la temporada y no se si muy tarde pero tienen vida los capitalinos en el estadio olímpico tercera y cuatro pase completo y no va a llegar no creo que vaya a llegar entonces es un tres y fuera le vuelven a bajar lo mínimo al reloj y le van a entregar la bola a los Borregos ciudad ay 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 primero y diez menos de cinco minutos un touchdown pone esto dramático Iker otra vez back shoulder oh oh se ha interceptado David Ramírez el número ocho con la intercepción qué clase de jugada por fin levantaron la mano los Pumas y van a poner calma en este partido vean quién está como coreback es Lenny Garza anunciando que la siguiente semana va a estar de regreso y qué buen acarreo de ese número treinta y cuatro Mauricio Melo primero y diez primero sí todavía primero y diez entra Leonardo Garza para poner rodilla en tierra lo cual significa muy seguramente que lo vamos a ver en Puebla se acabó señores y señores los Pumas se quedan con la victoria veintinueve a catorce bien y la defensiva siempre para arriba como una muralla castiga al rival castiga al rival internos y externos tanques y profundos Todos con la bola vamos a ganar, vamos a ganar Y a mí me gusta el pi-pi-pi-pi de la universidad Para papá, con el pi-pi-pi-pi con el pa' para papá Que viva siempre Pumas Universidad, Universidad Goya, Goya, Pachuca, churrada, Pachuca, churrada Goya Universidad ¿Qué ha cambiado? Porque después de esa semana muy complicada Los Pumas tienen dos victorias, dos victorias contundentes Dime qué es lo que ha pasado Yo creo que muchos hablaban de mentalidad De prepararnos mentalmente Pero en semanas anteriores demostramos no estar al nivel mental Cambió el trabajo, la exigencia, la preparación mental Era juntar todas las piezas Juntar los engranajes para que esto se mueva Y así fue, trabajar todos juntos No permitir que nadie se baje del barco Y trabajar Alexis Trejo, tres sacks en esta noche ¿Cómo te sientes después de esta victoria? Pues muy contento, la verdad Trabajamos duro esta semana Creo que fue un mérito de todos Una buena cobertura Pues evidentemente nos da tiempo para hacer un sack Y pues trabajo en equipo Muy bien La verdad el ambiente está muy padre Las luces, el show Vaya, está muy padre Vienen dos semanas importantes para los Pumas ¿Cómo se siente el equipo? Bien, unido Estamos sólidos Seguimos trabajando Mejorando detalles Afinando todo La verdad vamos bien No, pues muy bien Muy cómodo, la verdad Me dieron toda la oportunidad de entrar al campo Y mover la ofensiva Y era lo que he estado preparándome dos años aquí en los Pumas Entonces, nada nuevo Competí los tres años Y estoy listo para pisar el campo Cuando los entrenadores me digan O cuando el equipo lo necesite Lástima que fue con una lesión de Leonardo Pero esperemos que ya esté al 100% para el siguiente punto Trabajo, trabajo Día con día Mejorar en el scout Mejorar en lo que viene Y ser mejores cada día